La política está para eso, para construir del diagnóstico pesimista políticas optimistas que nos permitan saber que vamos a poder superarlo. Lo hemos hecho ya, este país nos tiene acostumbrados a este péndulo, que cada 10, 15 años volvemos a foja cero. Y lo hemos podido superar, ojalá también esta sea una instancia para unirnos y superar el momento. Y después que aprendamos a que tenemos que dar ese salto de calidad que es entre el crecimiento y el desarrollo, y tener políticas a largo plazo. En eso el peronismo nos ha enseñado mucho, los planes quinquenales, los planes trienales, han sido políticas a largo plazo. Los países que se inventan a sí mismos, o se reinventan a sí mismos. Yo estoy leyendo mucho últimamente de los países asiáticos. Los países asiáticos se están pensando a 15, 20, 30 años. Están pensando proyectos que los incluyan en el 2050. María Eugenia, usted es un sinónimo por lo que viene siendo de unidad. Dentro del peronismo hasta el 22 de febrero va a trabajar para ello. No, no soy un sinónimo. O sea, en su palabra, en su campaña, es lo que busca. ¿Qué está dispuesta a dejar de lado para lograr esa unidad? Que podamos hablar todos. Si uno pretende unidad y no se sienta para ser capaz de hablar todo, es una unidad ficticia. Yo creo que hay que hablar todo y que hay que evaluar en ese hablar todo quiénes son los candidatos que mejor se encuentran en un determinado momento con la sociedad. Porque, mire, las elecciones no son siempre iguales. Hay un momento de comunión del candidato con la sociedad porque la sociedad está buscando algo, porque identifica alguna cosa, porque siente alguna empatía, porque le interesa algún diagnóstico o alguna política. Entonces, me parece que tenemos que ser lo suficientemente abiertos como para pensar que aquel candidato que mejor se encuentre con la sociedad es quien lo tiene que representar. ¿Por qué? Porque no está en juego la vocación individual de cada uno. Lo que está en juego es un modelo, un proyecto de sociedad en Santa Fe, un proyecto de sociedad en Rosario, un proyecto de sociedad en la provincia, un proyecto de sociedad en el país. Usted dijo en el transcurso de la charla que están pensando en un modelo de unidad de Rosario que se refleje en la provincia. No, digo que en Rosario tenemos avanzada una serie de conversaciones que están pensadas en el marco de una interna, pero dentro de una interna del ámbito del peronismo. Pero donde también van a participar, probablemente, me parece que eso lo tienen que anunciar ellos, estamos hablando, y esto lo digo porque es público, estamos hablando con sectores que no pertenecen a nuestro partido, concretamente con Ciudad Futura. Digo, ahí hay una idea de encontrar los grandes concesos que permitan hacerle una propuesta a la ciudad de Rosario diferente a las propuestas con las que ha venido siendo gobernada. Arquitecta, ¿se puede construir desde la provincia alguna serie de soluciones a lo que los trabajadores están solicitando, que no se sigan cayendo puestos de trabajo, que se traten de sostener, que se traten de comentar cuando las políticas nacionales son contrapuestas a la bota santafesina? Miren, no le quepa duda, yo digo, cuando uno va en sintonía con el gobierno nacional o con las políticas macroeconómicas y además ayuda al contexto internacional, mucho más. Cuando las situaciones son más complejas, uno puede también tomar medidas más, digamos, que morigeren algunos impactos. Si nosotros tenemos un banco de fomento que ayuda a la pequeña y mediana empresa, si nos reunimos con los trabajadores y lo escuchamos y no decimos, miren, esto es un problema que nos excede, esto es un problema nacional, como pasa con la seguridad. Cuando se habla de narcotráfico dicen, bueno, no, pero a no nos toca, nosotros es un problema nacional. Cuando mueren tres personas en Rosario dicen, no, pero se están matando entre bandas. Bueno, si uno es el gobernador o la gobernadora de una provincia, la realidad es que hay dispositivos con los que se puede operar sobre eso. Y en el caso de Santa Fe, que es una provincia rica, y que además que es una provincia que tiene un empresariado interesado en el desarrollo y en la producción y que tiene una capacidad instalada de trabajadores que manejan con mucha destreza sus conocimientos, nosotros podemos hacer mucho de la propia Santa Fe. Y de hecho, vuelvo a, digo porque me parece que siempre es importante homenajearlo, vuelvo a recordar a Jorge Obey y su obsesión con las tres cuestiones, con el Ministerio de la Producción, con el Ministerio de Trabajo y con el Ministerio de Obras Públicas, como un tríptico que de alguna manera iba solidificando lo que era el desarrollo. Y recuerde usted, digo, mire, fíjense que otra política más que creo que los santafesinos hemos olvidado. Cuando Jorge Obey llegó al gobierno, tomó la decisión de no aumentar los impuestos, porque dijo que no iba a recargar la crisis nacional sobre los contribuyentes. Y lo mantuvo. Usted me podrá decir que las tarifas eran más bajas que las que actuales. Ahora, nosotros no hubiéramos cometido la locura de dolarizar las tarifas y especificar el salario. Entonces, digo, en ese esquema no hay refutación. Lo decidió, lo hizo y apoyó a la pequeña y mediana empresa desde una política local. Para eso teníamos una EPE que pertenece al Estado y para eso tenemos aguas provinciales que pertenecen al Estado. ¿Hoy qué más le preocupa a la provincia? Además de lo que está pasando con los trabajadores. Bueno, el tema de la seguridad y el tema del narcotráfico son dos temas. El tema de la seguridad en un sentido amplio. Por un lado, garantizar que nosotros podamos resolver nuestra propia vida y no que la resuelvan las bandas delictivas, a qué hora salimos, a qué hora volvemos, si tenemos miedo, si dejamos ir a nuestro hijo, si no dormimos, si nos levantamos, si dejamos la casa sola. Hoy la vida está pensada alrededor de la inseguridad. Pero del otro lado, hay un montón de víctimas de la inseguridad que también están vinculadas a la falta de empleo. Porque hay gente que cae en el delito justamente porque frente a la falta de oportunidades cae en el delito. Parece que ahí hay una tarea para hacer, tanto en la prevención como en la corrección del delito, que es muy importante y que eso, por supuesto, que nos preocupa porque define la sociedad argentina y la sociedad santafesina. Digo, Argentina y santafesina.